Así contestó Rulli luego de que Derbez asegurara que las mujeres no quieren hombres como él. Hace unos días Eugenio Derbez en entrevista dijo que las mujeres prefieren a un hombre con buen humor y no a uno guapo y atlético como William Levy o Sebastián Rulli. Pues para el productor y actor es más importante la personalidad y actitudes que si solo eres guapo o no. Por lo que se le preguntó al actor argentino que pensaba de estas declaraciones. Dijo, órale, conozco bien a Eugenio y me encanta su humor, lo admiro muchísimo y sí, totalmente, vale mucho más tener talento y ser una persona propositiva y que transmita a solamente un hombre guapo. Su novia Angelique, quien también lo acompañaba, comentó lo siguiente. Por su parte, Angelique Goyer dijo que hoy en día la gente se fija más por la envoltura que por el contenido, pero que es muy importante nutrirse como humano. Pues al parecer el argentino no tomó a mal las palabras de Eugenio Derbez, pues reconoció que importa más el contenido que la envoltura. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!